Hola mis amigos, bienvenidos nuevamente a su canal Michaguay, hoy traigo unos tacos de flor de jamaica Yo hice una agua de jamaica precisamente, pero dije vamos a hacer unos tacos de jamaica, los he probado en alguna otra parte Me parecen muy riquísimos, pero bueno, pasamos a los ingredientes Tengo flor de jamaica, tenemos cilantro picado, cebolla, tenemos salsa martajada verde, tenemos salsa de soya Y tenemos un poco de queso panela, para acompañarlos, vamos a probar unos con queso panela y otros solo con flor de jamaica Vamos a sofreír nuestra flor de jamaica con un poco de cebolla y ajo Y salsa de soya Bueno antes que se me olvide el proceso que llevamos con la jamaica, fue primero sacarle toda la pulpa, todo el concentrado de la jamaica Y posteriormente la dejamos reposar en agua de jamaica un día, pero todo ese proceso era para quitarle un poco de nuestra tinta, nuestro sabor de la jamaica para que no sea tan concentrado Para que no sepa bien el sazón, lo que es lo que le vamos a dar de la soya, la cebolla, el ajo y nuestro poco o mucho del sabor de nuestra jamaica Que a veces en ocasiones ya de basura, pero aquí lo vamos a aprovechar, pues vamos a sofreír nuestra cebolla Le agregamos nuestro ajo Agregamos la jamaica Y ahora se va a dar un poco de sofre de soya Muy saludable por cierto, empieza a subir el aroma de la soya, muy rico Ahora vamos a hacer nuestros sacos Vamos a ponerle su cilantro, su cebolla y su salsa Y así consecutivamente estos dos vamos a hacerlos con queso panela Le ponemos Le ponemos Y su trozo de queso Y su trozo de queso Ollín Su salsa Y su 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 suerte espero que les guste este vídeo como los que vienen deseándoles suerte y próximamente verán otros vídeos buenísimos muchísimas gracias sigan se suscribiendo a este canal deseándoles suerte y hasta la próxima mis amigos